Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de la serie de Bronza Conquistador y en este caso vamos a ver el billorder básico de Zushi Zushi se juega muy distinta a Chino, bastante bastante distinta a Chino es verdad que hay algún billorder que es más o menos parecido con Song y doble centro urbano rápido pero el billorder básico por lo menos que vamos a ver es completamente distinto a cualquier cosa que hayamos visto con Chino ¿Por qué? Porque vamos a hacer Fast Castle como sabéis con Chino no hemos hecho ningún bill de FC porque realmente no tiene sentido con Chino hacerlo es una civilización muy económica que se beneficia mucho de expandir mucho la economía en feudal o incluso de meter presión, a lo mejor también en feudal pero con la dinastía Song por detrás porque te producen más aldeanos pero el caso de Zushi, las bonificaciones que tiene de entrada con la primera dinastía, la dinastía Tang lo que hacen es que los distintivos sean más baratos y luego eso lo juntamos al distintivo de castillos que hace que podamos sacar monjes encima monjes que atacan y esto hace que el billorder de Fast Castle de Zushi sea muy muy fuerte porque vamos a llegar muy muy rápido a castillos y luego encima vamos a sacar monjes directamente del distintivo sobre el minuto 6 y encima un monje que es capaz de pelearse con cualquier unidad de feudal y ganar a no ser que sean caballeros los caballeros de feudal sí que lo ganan y además es una unidad que no cuesta oro por lo tanto vais a ver que el billorder es súper súper cómodo y súper súper fácil porque no vamos a tener que tener una distribución compleja no nos vamos a tener que acordar de la distribución ahora sí dentro de 30 segundos o así porque vais a ver que es muy muy fácil entonces vamos a empezar y como decíamos con chino vamos a coger 5 aldeanos y vamos a talar un árbol cercano y luego lo que haremos será hacer un molino cerca de las vallas quizás esto es un pelín más avanzado lo que os voy a decir pero tampoco tanto no pero es importante que aprendáis a hacerlo bien estos 5 aldeanos, el punto de reunión en el molino estos 5 aldeanos cuando cojan 10 de madera que no dejen la madera en el centro urbano lo que hacemos es clic derecho en el molino con este casalio hacemos la aldea y luego a ovejas ¿por qué lo hacemos así? porque esto está, lo hemos puesto a supervisar el molino que vamos a construir entonces cuando estos aldeanos dejen los 10 de madera lo van a hacer en el molino pero nos va a dar 2 extra cada uno habéis visto que nos ha dado 60 precisamente porque tenemos la supervisión en el molino si lo hubiésemos dejado en el centro urbano hubiésemos perdido 10 de madera es complejo pero velo 2 o 3 veces si no entendéis el concepto y veréis que es muy sencillo pero es muy muy importante hacerlo así vale, tenemos 7 en comida ya pues ahora vamos a poner el punto de reunión en el oro y vamos a hacer la famosa distribución 7-3 7 en comida, 3 en oro y de mientras pues vamos buscando ovejas con este billorder sí que renta muchísimo encontrar cuantas más ovejas mejor si encontraréis muchísimas ovejas habéis triunfado por completo y si encontraréis muy pocas no vais a sufrir mucho porque tenéis las vallas pero claro, las vallas son más ineficientes que las ovejas entonces lo ideal es encontrar cuantas más ovejas mejor vamos a dejar estas dos por aquí y luego miro por detrás de la base que aquí debo tener unas cuantas seguro y otro truco, al igual que pasa con chinos podemos dejar la comida manualmente y esto nos va aumentando los impuestos deberíamos hacerlo mínimo un par o tres de veces porque el oficial imperial lo ideal es que deje al menos 80 de oro antes de llegar a castillo mínimo 80 debería dejar, eso nos va a acelerar muchísimo el billorder vale, tenemos 3 en oro, vamos a poner otra vez el punto de reunión en comida y vamos a subir con los jardines de meditación y como veis lo que hacen es generan recursos dependiendo del tipo de recursos que hay alrededor entonces es importante que empecéis a mirar ya desde el principio de la partida donde puede estar bien por ejemplo, yo sé que si lo pongo aquí me voy a dar 30 de oro, 30 de piedra y alrededor de unos 40 de madera, que no está nada mal aquí por ejemplo me va a dar bastante comida me va a dar oro también posiblemente y me va a dar madera o sea que posiblemente esta sea la mejor posición porque si yo lo pongo aquí me coge estas vallas, me coge estas, me coge el oro y me coge un poco de madera ¿qué pasa? tampoco lo pongáis muy lejos de vuestra base porque si el rival os deja una unidad alrededor sabéis que recogéis la mitad de los recursos, lo explica aquí debajo entonces no lo pongáis muy lejos de vuestra base pero bueno digamos en un perímetro más o menos así en un radio así más o menos sí que podéis ponerlo entonces cogemos 3 de comida y lo hacemos donde hayamos pensado antes entonces por aquí veis que me coge 30 de oro vamos a ponerlo aquí ¿no? me coge 30 de oro, 4 de madera y 96 de comida que está muy bien es verdad que lo ideal es que coja cuanta más madera mejor pero bueno en este caso es que era muy bueno me da 130 recursos que es bastante bastante bueno aquí hubiese a lo mejor 100 solo y por aquí abajo ya está demasiado lejos ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es con estos 3 que acaban el distintivo 2 de ellos se van a ir a oro y otra comida con el punto de reunión en comida todo el rato como veis esto es muy sencillo no hay que estar pendiente tampoco de cambiar mucho lo que dije mínimo que el oficial imperial devuelva 2 veces 40 de oro entonces hemos dejado 40 antes ya vamos a dejar 40 ahora incluso luego a lo mejor dejamos otros 40 cuanto más de Heim mejor ¿no? pero normalmente habiendo dejado 40 debería ser suficiente y ahora con el explorador pues podemos explorar un poco lo que hace el rival si el rival viene con su explorador y nos lo deja al lado del distintivo lo importante volvemos con nuestro explorador y le pegamos a su explorador para que no esté aquí disturbándonos molestándonos la paz ¿no? y haciendo que genere la mitad de recursos el distintivo esto ¿veis? de hecho el explorador está por ahí no lo va a hacer porque es la IA pero si fuese una persona lo que haría seguramente sería poner su explorador aquí y molestarnos aquí ¿no? no generaría la mitad de recursos entonces importante con nuestro explorador evitar eso vale pues lo dicho vamos a devolver otra vez otros 40 de oro en total va a haber sido pues 120 ¿no? con los 3 viajes y estáis viendo que nos estamos acercando ya bastante a el coste de subir ¿no? que es 1020 de comida 510 de oro vale pues vamos a poner otro más en comida pensad que si esto en lugar de priorizar la madera priorizáis como he hecho yo la comida y el oro pues vais a subir antes ¿no? porque obviamente para subir solo necesitáis comida y oro no, si el explorador por ahí pues ahí le iríamos a pegarlo vale 15 en comida cuando tengamos 15 en comida ya podemos quitar uno y lo vamos a poner a madera si esto nos hubiese generado más madera podríamos ir directamente a hacer el maderero como no tenemos madera para el maderero pues nos vamos a un árbol y no pasa nada haremos el maderero un pelín más tarde y el distintivo lo vamos a hacer con los 5 que tenemos en oro como ya he dicho al principio el distintivo que vamos a hacer es el monasterio Shaolin porque vamos a hacer monjes apaleadores para recoger reliquias muy rápido ¿no? punto de reunión en madera ya y de aquí no se va a mover y estos 5 cuando acaben se van a ir también de hecho a madera a partir de ahora priorizamos muchísimo el coger madera para ir preparando la transición que haremos después de los monjes ¿no? y otra cosa que yo hago mucho también es cuando ya voy a llegar a castillo dejamos la comida vamos a dejar un impuesto y le damos instantáneamente al oficial imperial en este caso a diferencia del chino tenemos que hacerlo del centro urbano ¿no? importante cuando estéis llegando a castillo haced el segundo imperial si podéis bueno haríamos ya el campamento maderero ahora que tenemos la madera y en el 6-10 ves que llegamos a castillos y ahora desde el monje del monasterio Shaolin importante empezamos a hacer monjes solo cuestan comida y por eso no necesitamos picar oro y con este oficial imperial pues vamos dejando impuestos sobre todo y luego podemos también ponerlo a supervisar el el campamento maderero ¿no? y bueno pues ahora es cuestión de con los monjes ir cogiendo reliquias si el rival viene a pegarse con nuestros monjes si vemos que ganamos el combate pues le pegamos también ¿no? pensad lo dicho ¿eh? el monje Shaolin uno contra uno gana a cualquier unidad que no sea un caballero y luego se cura también fuera de combate por lo tanto podéis simplemente si no ganáis aunque sea pegaros con una unidad iros hacia atrás y luego curaros ¿no? pues ahora nos iríamos lo dicho cogiendo reliquias dejándolas en el monasterio cuando ya tengamos tres reliquias pues tendremos que hacer otro monasterio de los normales para encajar el resto de reliquias cuando se nos vayan acabando las ovejas nos vamos a vallas y realmente el bill order es esto vais a ver minuto 8 vamos a tener ya tres reliquias lo cual es una locura va a hacer que nuestra economía sea muy buena entonces follow ups como siempre se pueden hacer muchísimos podéis transicionar lo económico que es lo que me gusta hacer a mi podéis transicionar lo más agresivo eso vosotros veréis yo voy a mostrar ahora lo que sería una transición un pelín más agresiva ¿no? vale y luego cuando vayamos dejando reliquias podemos también ir cogiendo lugares sagrados no dejéis de hacer monjes xiaolins porque luego son muy buenos también para combatir vale ¿qué transición podemos hacer? además de la oro por cierto no tenemos que picar porque ya con las reliquias y los impuestos más que de sobra ¿qué transición podemos hacer por ejemplo? podemos hacer la dinastía Song y hacer una presión bastante dura con Zugenus por ejemplo también podéis iros luego a los ciervos si queréis si lo transicionáis más económico lo que podéis hacer es un segundo centro urbano o tercero incluso y luego transicionar a granjas ¿no? pero si lo transicionáis agresivo podéis simplemente ir por el mapa de recurso en recurso ¿no? cogiendo vallas luego cuando se os acaben ciervos etcétera ¿no? sin transicionar a granjas y bueno cuando acabe el distintivo importante cuando acabe porque esto nos va a producir ahora unidades gratis empezamos a hacer arquerías podemos hacer de hecho cuatro arquerías del tirón y lo transicionamos a una agresión muy muy dura de Zugenus y entonces como veréis cada arquería que saquemos nos va a producir de aquí un Zugenus sería importante ahora darle a la mejora de veterano de los Zugenus y luego pues de las siguientes arquerías empezamos a sacar también Zugenus sin más ¿no? y ahora llega un punto ya en el que tenemos muchísimo monje vamos a empezar a tener también ya mucho Zugenus los monjes nos hacen de frontline porque esto es prácticamente como un hombre de arma es muy bueno también para tanquear hacemos ahora más aldeas y pues simplemente esto ¿no? vamos sacando Zugenus veis que en un segundo sacamos un montonazo entre las cuatro arquerías y los que nos van saliendo gratis pues es mucho Zugenus y nada pues ahora ya con este ejército fijaos minuto 10 tenemos 14 unidades de castillos más ¿no? porque están saliendo ahora un montón de Zugenus eso sí importante nos va a empezar a sobrar mucho oro con este Billorder porque tenemos mucha reliquia y tenemos lugares sagrados mercado como siempre hacemos cuando nos sobra el oro y vamos comprando madera ¿no? y con esa madera ¿qué podríamos hacer? por ejemplo pues lo siguiente una herrería seguir añadiendo más arquerías y bueno pues presionar muy duro esta es una transición posible ahora vamos a ver otra distinta que es por ejemplo con centros urbanos extra bueno pues aquí estamos en la partida y en este caso como ya estaréis acostumbrados a lo largo de la serie voy cambiando de partida en primera persona a replay según lo que me es más cómodo en ese momento y también según lo que quiera que sea más útil ¿no? en este caso pues para la civilización de variantes vamos a hacerlo así porque bueno algunos me lo habéis estado comentando que os gusta más este formato y a mí también ahora que tengo un pelín menos de tiempo me renta bastante más también hacerlo con la repetición ¿no? así que vamos a darle estamos en garganta gorge en inglés y jugando contra japoneses en este caso es el que está jugando con japonés entonces como ya hemos visto empezamos con 5 en madera y en cuanto acaben se van a ir al molino el oficial lo podemos poner ya del tirón a supervisar el molino aunque por ahora aún no lo vayamos a construir da igual ¿no? que en lugar de que esté por ahí quieto pues mejor que esté ya preparado ¿no? y las ovejas las vamos dejando alrededor del molino importante si podéis y si os acordáis que las ovejas estén al lado del molino pero en dirección al centro urbano ¿ok? así será bastante más complicado que el rival os pueda molestar en los aldeanos porque aquí están muy cerca del centro urbano y el centro urbano los protege vale mientras vamos buscando ovejas y le damos a la aldea con el aldeano que hace 7 ¿no? el sexto se ha ido también al molino entonces los 5 iniciales más el primero que ha salido al molino y el siguiente hace la aldea y se va al molino como ya hemos visto antes y ahora los 3 siguientes los vamos a poner a oro hacemos el minero con el primero que sale y luego los 2 siguientes simplemente se pondrán a recoger acordaos lo he dicho antes pero acordaos si puede ser de vez en cuando ir seleccionando todos los aldeanos de comida y dejando manualmente la comida ¿por qué motivo? porque así iremos aumentando las tasas esto ya ocurría con chino ¿vale? entonces tampoco es algo nuevo y no voy a hacer mucho hincapié en ello pero si podéis veis como he hecho yo ahí iros acordando sobre todo cuando queráis sacar oro con el oficial imperial del molino acordaos de antes de hacerlo devolver toda la comida para que os la deje con el extra del supervisar y luego ya os lo lleváis mientras estos aún no van a devolver comida porque se están poniendo a recoger otra vez desde cero vale pues ya tenemos unos 7 en comida 3 en oro nos llega a la economía justo para hacer el distintivo y en este caso lo voy a hacer aquí ¿qué me va a dar? pues sabéis que es 6 por valla por lo tanto 36 de comida 30 de oro y muchísima madera porque hay mucha madera aquí ¿no? en este caso no tenía ningún otro mejor podría haberme venido aquí pero esto ya está muy muy lejos yo siempre os aconsejo que lo hagáis a ver si os podéis alejar un poco para que os dé un pelín más de recursos bien pero tampoco vayáis muy muy lejos tened en cuenta que si el rival os pone alrededor su explorador o una unidad esto ya genera la mitad de recursos por lo tanto no lo hagáis muy muy lejos porque se os puede liar ¿no? aquí bueno quizás incluso a lo mejor es un pelín más lejos de la cuenta y simplemente tendría que haberlo hecho por aquí un sitio un pelín más seguro pero bueno me la he jugado porque me daba recursos que me interesan mucho siempre lo digo es importante que os dé bastante madera porque ahora vamos a estar un montonazo de ratos sin coger madera y luego esto nos facilita mucho pues hacer la transición a madera hacer los edificios que necesitemos ¿no? en castillos etcétera y el punto de reunión obviamente pues está en comida ¿no? hemos puesto dos más a oro como hemos visto en el bill order y con cinco en oro y los impuestos que vamos dejando pues ya nos va a llegar el oro de sobras como estaréis viendo para subir ¿no? entonces todos los que van saliendo a comida incluidos los tres del distintivo que cuando han acabado se han venido también a comida y ahora en cuanto nos lleguen los recursos subiremos ¿no? a castillo bueno en este caso en japonés está saliendo con el landmark lento el que va generando granjas por lo tanto no tenemos que hacer absolutamente nada en el early game si estuviese haciendo un bill más agresivo por ejemplo con shinobis pues entonces tendríamos que haber cogido un pelín de madera lo justo para hacer una torre y en caso de que esto no estuviese alrededor de la piedra pues tendríamos que haber cogido un pelín de piedra para mejorar la torre y ya está como no necesitamos madera y la comida está defendida por el centro urbano lo único que necesitamos para defender es una torre minuto 5.30 sacamos los 5 aldeanos del oro y hacemos el monasterio shaolin en este caso tengo 16 en comida os he dicho 15 antes normalmente dejamos unos 15 en comida es suficiente para producir aldeanos y monje shaolin sin parar y cuando vamos a llegar a castillo nos sacamos ya también el segundo oficial imperial para que vaya recolectando impuestos etc mientras este por ahora va a seguir busteando solo el molino entonces este nuevo que sale irá recogiendo impuestos vale sale el monasterio shaolin pues empezamos a sacar monjes con el explorador aquí es importante scotear si ha goleado si ha amurallado alguna reliquia porque si lo ha hecho obviamente es más complicado cogerlas y tendremos que priorizar en otras vale en este caso me ha visto obviamente que iba a esto y se ha puesto a hacer arqueros y samuráis que es lo que os he dicho antes los monjes shaolin normalmente en igualdad de números ganan a cualquier ejército de feudal con la excepción a lo mejor de caballeros caballeros franceses caballeros de juana caballeros de rus a que six incluso creo que también los ganan y que es lo bueno que con esta habilidad las unidades de arquería no nos quitan vida entonces mientras tengamos igualdad de números con la front line del otro en este caso dos samuráis no hay absolutamente ningún problema entonces si yo tengo o sea no tenemos ni que contar sus unidades de rango si yo tengo dos monjes shaolins esto realmente cuenta como dos samuráis porque esto no le quita vida cuando activo la habilidad entonces dos monjes shaolins ganan a esto ok igualmente intentad pues eso no perder es verdad que se regenera en la vida cuando están fuera de combate pero intentando perder mucha vida antes de tener los números necesarios porque luego si no os puede complicar un poco el tema con este he visto que iba a gualear se lo mato pillamos esa reliquia y con estos dos pues voy a intentar pelearme por las reliquias de arriba entonces este ya empieza a coger esta va a dejarla y luego se vendrá a coger también esta abajo y con los que van saliendo pues vamos a intentar pelear por las de arriba y lo que estaréis viendo en igualdad de números los monjes shaolins se comen a cualquier front line pues ya el chao de ahí también ahora cojo las dos reliquias de aquí vamos a tener un total de cuatro reliquias ya estaréis viendo que de momento solo he dejado una reliquia y mi economía ya es mejor que la suya imaginaos ahora cuando deje las otras tres reliquias aquí ya se empiezan a acabar las ovejas es importante cuando se empiezan a acabar es un poco incordio porque no te avisa de que están parados no porque simplemente están esperando a coger la oveja pero bueno acordaos cuando se vayan acabando las ovejas de ponerlos en las vallas de alrededor en las vallas como no tenemos la carretilla no vallas está un poco muy lejos a ciervos y tal porque no cogemos las vallas y ya está no hay ni que mover el oficial imperial y bueno dejamos el punto de reunión en la madera y ahora cuando ya tenemos suficiente unidad y hemos empezado a coger todas las reliquias unos pocos a piedra ¿no? a partir de aquí ahora seguiremos viendo la replay pero el billorder es este en el momento en el que ya tenéis tanto monje Shaolin ni tenéis las reliquias este es el billorder la transición que hagáis después de esto pues ya depende un poco de vosotros ¿no? yo os he recomendado y os recomiendo que hagáis la dinastía Song es decir que metáis el otro distintivo que cojáis un poco de piedra y metáis doble o hasta triple centro urbano y luego simplemente a sacar unidades sin parar con todos los puntos de reunión en madera oro nos va a hacer falta porque tenemos una locura con todas las reliquias y luego va a llegar un punto en el que vamos a tener tanta madera que además con el descuento de la dinastía Song vamos a poder hacer una transición a granja brutal ¿no? pero insisto el billorder es simplemente lo que habéis visto la salida inicial y hasta que ya tenemos las reliquias el follow up haced vosotros el que os sintáis más cómodos si queréis cambiar a caballeros y meterle un olin o una presión a una base de caballero o monje hacerlo porque es viable si queréis hacerlo en lugar de con caballeros con ballesteros pues también lo podéis hacer ¿no? pero bueno el billorder es este ahora le voy a dar un pelín de velocidad y vamos a ver cómo la sigo yo en este caso ¿no? queda la quinta reliquia que la goleo pero bueno le voy a ir pegando por aquí a ver si la puedo coger y ahora simplemente por quedar un poco ¿no? ver qué unidades tiene si puedo matar alguna aldeana bien si pueden cordiarle en algún recurso bien tened en cuenta que el centro urbano cuando activáis esta habilidad no os quita vida por lo tanto podéis asomar sin ningún tipo de problema y bueno molestando un poco mientras hago triple centro urbano y ahora ya a empezar a sacar unidades sin parar este nos va a generar una unidad por cada edificio militar que saquemos y nada pues yo en este caso voy a empezar a hacer Zubenus porque he visto que la ha dejado hacer samuráis se ha puesto a hacer una bugueixas por lo tanto los Zubenus son muy buenos ¿no? siempre que queráis jugar a Zubenus una herrería y hay que mejorar las mejoras del daño le afectan muy positivamente ¿no? a los Zubenus y bueno estaréis viendo que la economía ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido ¿no? él está no llega ni a 2.000 de recursos y yo cojo prácticamente 3.000 bueno no prácticamente 3.000 no me pasa cojo unos 2.100 y él pues está en 1.700 o algo así y teniendo en cuenta que yo he tenido aldeanos construyendo viajando para empezar para estos ciervos y construyendo los centros urbanos ¿no? de aquí a un minuto le voy a sacar mucho más pues nada a partir de aquí con la economía que tenemos y ya veis la producción lo que es con las unidades gratis que nos van saliendo y lo que vamos sacando con nuestra gran economía pues es simplemente cuestión de meter mucha presión en este caso lo he dicho he visto que no hacía samuráis por eso me he puesto a hacer subenus como ya tengo muchísimos igualmente no voy a cambiar a ballesteros ahora que él está cambiando a samuráis ¿no? porque tengo muchísimos subenus y ya me vale con eso y estaréis viendo lo fácil que se gana una partida en la que realmente tampoco hemos hecho nada ¿no? es simplemente pues eso sacar hacer bien el billorder subir en el teaming que toca en el 5.30 como muy tarde deberíais estar subiendo ya meter estos monjes shaolins empezar a coger reliquias y lo he dicho muy importante la torre si veis que os va a jugar agresivo y no vais a poder llegar a tiempo a subir a castillo lo que pasa que como le dais en el 5.30 si ya habéis cogido el oro suficiente en el 5.30 o antes ¿no? los 510 de oro que cuesta subir podéis iros del oro y entonces ya es que no tenéis ningún recurso expuesto ¿no? pero bueno si veis peligro pues lo he dicho cogéis un poco de madera y una torre en el oro y ya está no os tenéis que preocupar con nada más y contra civilizaciones de caballería pues eso a lo mejor intentar meter un cuartel y meter algún piquero aunque hay que tener en cuenta que subimos tan rápido que van a tener muy pocos caballeros en ese teaming pero bueno si que es recomendable meter piqueros contra civilizaciones de caballería muy bien pues este es el build básico de Zushi el intermedio lo veremos dentro de bastante cuando ya el meta esté un poco más estable ¿no? para hacer un build order que ya seguramente sea muy meta y muy conocido este build order es muy bueno se está haciendo ahora ya me está dando muy buenos resultados pero bueno los siguientes build orders los veremos ya bastante más adelante muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!